La carrera a punto de empezar, ahí está el cepelín de Pérfido Dófensmeer DSL. ¡Pérfido Dófensmeer DSL! ¡Ah, Perri el Ornitorrinco! Me alegro de que estés aquí. Estaba preparándome para servir Ornitorrinco en campana de cristal. Llegas a tiempo para presenciar mi último invento, el rayo desinflador, del cual voy a hacer una demostración en el circuito del condado de Jefferson. Tras lo cual, desinflaré todo lo que haya en el área de los tres estados. De esa forma, cuando alguien quiera algo inflado, tendrá que hablar conmigo. Escucha a esos chiflados, como adoran a sus pilotos de carreras de colores de caramelo. ¿Qué te parece si les hago una pequeña demostración de mi capacidad desinfladora? ¡Escuchad! ¡Ya me tienen miedo! ¿Escuchas los gritos? Imagina el caos cuando mi rayo desinflador esté completamente cargado. ¡Corre! ¡Corre como el viento, mi pequeño esclavo roedor! Que yo te daré un poco de queso. Tengo queso por aquí, en alguna parte. ¿Tenía un poco de roqueforo en la parte de atrás? ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no!